El sí de las niñas es una de las obras más conocidas de Leandro Fernández de Moratín, escrita a principios del siglo XIX y estrenada en teatro en el año 1806. Es una obra teatral escrita en prosa rítmica y dividida en tres actos perfectamente relacionados con el tiempo de presentación. También mantiene el patrón neoclásico en cuanto a las tres unidades, acción, espacio y tiempo. La comedia denuncia y critica la moral de la sociedad española de la época, pues en aquel momento lo habitual era la práctica del matrimonio concertado, incluso forzoso, entre hombres mayores, maduros y niñas adolescentes de estratos sociales bajos. Es una obra temporal que invita a reflexionar no sólo en cómo ha sido la sociedad, sino cómo continúa siendo, una reflexión acerca del amor interesado y verdadero, una reflexión acerca de la autoridad, del papel de la mujer, de la desigualdad social. Y ahora vamos a ver el resumen de la comedia. La obra trata de Doña Francisca, una adolescente de 16 años que ha sido educada en un convento de monjas. Su madre, Doña Irene, es una mujer viuda que ha ofrecido a su hija Doña Francisca en matrimonio a un señor maduro, Don Diego, de 59 años de edad, ¿quién podría ofrecerle una buena vida, pues es un hombre de recursos? A lo largo de la obra, Doña Francisca expresa, incitada por las mujeres de su familia, su gran afecto a Don Diego, a la par que le repite lo mismo que le dicen a ella, las grandes alegrías de tener por marido a un hombre maduro y experimentado. Pero la realidad es que la joven Doña Francisca está enamorada de un soldado llamado Don Carlos y a pesar de que se trata de un amor correspondido, se siente incapaz de anular su compromiso matrimonial con Don Diego por obediencia a su madre. Finalmente, Don Diego se entera de que la joven está enamorada de otro. Es más, acaba desvelándose que Doña Francisca está enamorada del sobrino de Don Diego, Don Carlos, un muchacho más próximo a su edad. Ante semejante descubrimiento, Don Diego anula el matrimonio y quiere que los jóvenes se casen, criticando a la madre por haberle vendido unas ilusiones que no eran reales, hablando de la autoridad y la obediencia hacia los padres, del amor verdadero y que lo lógico es que se case con un joven más próximo a su edad que con un hombre tan mayor como él. Todos los personajes de la obra forman un conjunto armónico en que ninguno de ellos resalta sobre los demás. Los carácteres de esta comedia poseen una dimensión universal. Los personajes de Moratín son medidas estrictamente humanas, de una humanidad que no se individualiza, sino que se generaliza. Pero Doña Irene es quien de manera más visible encarna los defectos que Moratín se propone criticar. Es una mujer ignorante, habladora, exagerada, egoísta, y esto le lleva a concertar el matrimonio de su hija sin pensar en ningún momento en la felicidad de ésta. Por lo contrario, Don Diego y su sobrino se erigen por la bondad y la buena fe en sus acciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!